Estamos, un nuevo día, una nueva aventura. Obviamente, una nueva aventura. ¿Dónde nos encontramos que está tan nublado? No lo diga aún, no lo diga aún, que la gente analice, vea. Claramente no estamos en Los Ángeles y la intención principal era estar en San Francisco. ¿Dónde estamos? Estamos en Oakland. Nos pasamos, nos pasamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo tenía dos guías. Yo conozco un guía designado aquí, Fernando Ortega. Yo entré al baño cinco minutos, salgo y me salen con la noticia de que se nos pasó la estación y que estamos en Oakland. O sea, ya acaba de pasar. No sé, no tenemos idea. Yo no tengo internet ni para ver. No tiene internet, no sé qué pasa. Bueno, andamos conociendo. La suerte es que nos bajamos aquí. Aquí nos dejó el bus. Y este metro nos sirve para llegar a San Francisco en diez minutos. Así que vamos a aprovechar de conocerlo, ver un nuevo metro y llegar a nuestra anhelada ciudad de San Francisco. ¡Vamos! Esta es la estación en la que nos encontramos. Necesitamos una nueva tarjeta de metro para poder viajar. Así que vamos a ver cómo la sacamos. Creo que hay que darle plan a primero que todo. Si un plato no funciona. Llega uno. Tres dólares cuesta. Tres dólares ucos. Creo que me están pidiendo más dinero. Le vamos a echar cinco. Dale Matías, confiamos en ti. Acá vamos a poner cinco dólares. Y acá te da todo. First Valley. Ah, no, pues le echaste la plata también. Bueno, la tarjetita. Nos va a salir cara hasta a jugar, ¿eh? Nos va a salir cara hasta a jugar. Hay que sumir nada. ¿Hay que sumir la opinión? No, no, nada que decir. Esta es la tarjeta que te dan. La verdad es que un poco complicada sacarla. Nos costó y también bastante cara. O sea, tuvimos que darle diez dólares cada uno para poder conseguirla. Y ahora la vamos a usar aquí en la entrada. A ver qué tal es el sistema. Listo. Ya estamos aceptados por el transporte público. Acaba de llegar el tren. Como ven, un tren bastante bonito, ¿ah? Muy bonito. Entremos. Próxima estación. San Francisco. Bueno, ahora sí estamos en San Francisco. Acabamos de salir del metro. La verdad es que totalmente diferente al metro de Los Ángeles. Este está mucho más cuidado si no te lo usan diariamente para el hospital. ¿Qué te pareció este metro? Huele bonito. Se usa bastante. En comparación a Los Ángeles. Mucho mejor, ¿o no? ¿Mejor? ¿Mejor? Mucho mejor. Mucho mejor. La gente no ve. La gente no ve. Vamos, nos vamos a ir de acá. Vamos de camino a nuestra hostal. Ya que queremos dejar nuestras maletas. Así que a ver si tenemos suerte. Que nos permiten dejar las antes. Ya que nuestro check-in es a las 3 de la tarde. Y recién van a ser las 9. Así que imagínense. Estamos prontos a salir de la estación. Y va a ser lo primero que voy a ver en San Francisco. Así que estoy un poquito emocionado. Esta ciudad también le tengo mucho cariño. Mucho. Tiene cosas muy interesantes. Y también muy históricas. Vamos a ver cómo es la salida para empezar. Creo que hay que tocar de nuevo con la tarjeta. Tiene toda la pinta. Se pasa por aquí. Te digo ok. Y estás listo. Costó 1 dólar 25 el viaje. Por lo que vimos ahí. Y ahora a salir a las calles de esta bellísima ciudad. El metro está muy bonito. Bien iluminado. Huele muy bien. Me gusta. Me gusta. Están las primeras impresiones que estábamos teniendo. Esto es grande. Wow. Se me perdieron mis muchachos. Ahí están. Están escondiendo de mí. ¿Qué pasó? Vamos a tirar por la salida que decía allá. Allá decía exit en verde. Así grande. Ya. ¿Vamos para allá o seguimos acá? Acá. No hay en verde. Exit en verde. Ok. Eso es todo. Yo pensaba que íbamos a llegar y salir. Pero fue todo lo contrario. Tremenda estación. El metro es una maravilla. Sí, no. Vamos a ver. Sí. Ahora sí que sí. Ya salimos a las calles. Nos amamos San Francisco. Nos amamos San Francisco. Nos amamos San Francisco. Ahí está. Qué lindo. Qué lindo. Las primeras impresiones están muy buenas. Muy, muy buenas. Lindas calles. Linda arquitectura por aquí. Miren esos edificios clásicos. Este también está muy bueno. Está bonito. Está bonito. Fernando, ¿a dónde hay que ir ahora? ¿Estamos cerca de nuestra hostal o no? Sí, sí. Un par de cuadras. Nueve minutos a ver. Ya. ¿Vamos para allá, les parece? Vamos. Vamos, vamos. Esta es nuestra hostal. Orange Village. Muy céntrica. O sea, caminamos unas siete cuadras desde el metro. Que estaba literalmente en el centro. Y llegamos aquí. Que vamos, como les dije anteriormente, a dejar nuestras cosas. A ver si se puede. ¿Qué le pareció nuestro lugar de hospedaje? Está bueno. Buena la recepción. Falta ver lo más completo, pero no tendremos. Claro, o sea, no podemos ver las piezas ni nada, pero al menos pudimos dejar nuestras maletas porque eso era importante. O sea, para poder movernos dentro de la ciudad. Miren lo temprano que es. Y tenemos que esperar hasta las tres con maletas hubiese sido terrible. Y ahora vamos a ir a comer un desayuno al McDonald's. porque en el McDonald's hay baño y uno puede hacer sus necesidades. Miren, por cierto, este auto que viene aquí es un auto autónomo. Maneja completamente solo, sin chofer. Estaba solo, no tenía ni pasajeros. Muy bueno. Un poco se habla del cambio de clima de repentino. Miren, miren. Pura neblina. Neblina, neblina. Y allá no había nada de esto. No, nada. Allá estaban muertos de calor quemándonos. Esto es muy, muy conocido acá de San Francisco, la verdad. Nosotros ya lo sabíamos, esperábamos que íbamos a tener un poco de suerte, pero al parecer no fue así. Aunque dicen que mañana sale el sol. Pero hay que recordar que estamos verano. O sea, este clima de verano es en San Francisco. Sí. ¿Y otro autónomo solo? Otro autónomo más. Bueno, vamos a ver qué tal el McDonald's. Vamos a ver qué vamos a desayunar. Y hoy día voy a documentar todo el día. No sé qué irá a salir este video, no sé cuántas partes irá a tener. Pero somos turistas in the streets of San Francisco. Nos acaba de llegar nuestro desayuno. Una pequeña hamburguesa, un pollito con un café para todos. Y esto fue un total de $25,65 dólares. ¿Qué te parece? Me siento ultrajado. ¿Qué? Un hurto. $25,65 dólares. No, no, no. ¡Qué robo! Bienvenidos a San Francisco. Bien, bien. Esta es la hamburguesita, al menos se ve buena. Esto yo pensaba que era pollo, pero es papa. Vamos a probarlo. No está malo. Me agradó. Me agradó, no está malo. Después del sablazo que nos dieron en McDonald's para desayunar, decidimos caminar, conocer un poco la ciudad. Y la verdad es que tiene unas vistas preciosas. Para empezar, miren, este hotel. ¿Qué es este edificio? Yo pensaba que era, no sé, el City Hall, algo de gobierno, pero es un hotel. The Fairmont Hotel. Ahí está, como ven, las letras de este. Y muy bonito. Acá tenemos como otro edificio igual, muy clásico, muy elegante, pastito verde. Está bueno. Nos veo la bandera chilena. Nos ve la bandera chilena. Esta es la bandera chilena. Miren, hay un montón de banderas de todos los países. Uruguay. Uruguay está con una. Sí, el que tiene también. Pero mira, Uruguay está abrazando a una. ¿Cuál será? No, esa es El Salvador o algo así. Está Cuba. Pero según yo, la que tiene Uruguay es la de Chile. ¿Ustedes dicen que Uruguay no tiene nada más? Sí. Algo nos estaba mostrando Fernando. Vamos a ver. ¿Sí está la de Chile? ¿Sí está? ¿La viste? Sí, está la de Chile, sí, del lado de acá, del costado de acá. A ver, a ver. Mirá. ¿Está la de Chile? No, acaban de decir. Sí, está, está, está. Sí, está la de Chile. Según yo, estoy casi seguro. A ver. Vamos a ver si Fernando está en lo correcto. Yo no veo nada. Ande al lado de la de Cuba, si no me equivoco. Al lado de la de Cuba. O Estados Unidos. Yo veo a Estados Unidos. Sí, está de Estados Unidos. No, pero si está, mira. Al lado de acá de Estados Unidos. A ver, voy a cruzar yo. Me dejó aquí con la incógnita este muchacho. Al lado de acá, mira. ¿Ve? Está. ¿La vieron? Ahí está, ya, ya, ya. Ok, ok. Bien. No es de Estados Unidos ni de Estado. La otra tampoco. Ya. Yo la verdad es que aún no la veo del todo bien, pero si los muchachos dicen que está... Está ahí, mira, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está viendo. Al lado de la amarilla. Ah, ahí está Chile, viva Chile. Bueno, me encantó este hotel. Oh, mira, mira, mira esa bandera ahí arriba. Uh, miren esa ahí arriba, cómo se ve. Wow. A pesar de estar... A pesar de cómo se vería eso despejado. Sí, a pesar de que está el día anulado. San Francisco tiene una belleza incomparable. Está muy, muy precioso. Por donde camines acá, en el centro, te encuentras de todo. Al lado contrario, donde se encuentra el hotel, tenemos un parque belísimo. ¿Está bonito? Está bonito. Las calles de San Francisco están realmente espectaculares. Tenemos acá una pileta. Miren qué es esto. Como un estilo italiano. Fino. Belísimo. Muy, muy bonito. Por acá tenemos bandera estadounidense. No hay viento, así que no está flameando. Pero lo que nos gustó de acá, más que todo, es esta catedral que tenemos acá. Que, como podrán apreciar, es gigante. Muy, muy buena. Y se llama la catedral de Grace. Grace Cathedral. Está aquí. Qué locura. Está bellísimo. Está muy bonita, ¿cierto? Sí. Es gigante. Y al frente. Y al frente, tenemos otro edificio interesante. Ese de allá arriba, es como un homenaje, por lo que entendí ese edificio de allá. Pero la catedral se roba toda la movie. Y preciosa. Preciosa. Nos encontramos en uno de los barrios más clásicos de todo San Francisco. Chinatown. Miren, por favor. Las cositas que hay ahí. ¿Qué les parece usted? Están bonitas, ¿cierto? Están muy bonitas. El chinito. ¿El chino? ¿El chino? Una imagen estará saldando. Ahí está. Ahí está. Hacía vivo de ese, hacían misiones aquí en el carro de chino. Era tremenda la experiencia. Y ahora estoy acá, en vida real. ¿A usted qué le pareció, Cayero? Muy bonito. Venga para acá. Muy bonito. Estamos muy chino. Muy chino. Muy chino. Sí, restaurantes chinos, comida china. ¿Cuánto te rajarán? Nadie sabe. Si ya nos venimos de estar estafados en un McDonald's. Imagínate un negocio chino. Estén conmigo que me ruinen la calle. Me ponen algo por caminar. Tenemos un parque con temática china, obviamente. Miren esta estructura. Está muy bonita. Está buena. Y ahí está la batalla de las 100 palomas que dijo Cotich. Vamos a la batalla, acompáñame. Para pasar hay que derrotar a todas esas palomas. Sí, vamos a ver cómo nos va. ¿Esto da la entrada? Ah, no sabemos qué. Wow, 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 wow. Oh, cuidado. Hello. Cuidado, cuidado. Bueno, hemos sobrevivido a la batalla de las 100 palomas y ahora tenemos como una vista de las alturas de lo que es downtown. Este edificio es el centro cultural chino, miren. Está bueno. Igual es alto, ¿cierto? Sí, es alto. Y tenemos aquí una pequeña vista de las alturas, como les iba diciendo. Ahí está el edificio que es el edificio que dice Cotich. ¿Cuál edificio? Sí. Ah, ahí está. Oh, holy shit. Son una banda, son una banda criminal. Todas las palomas que hay. Increíble. Los yakuzas acá son las palomas. Está bueno, pero... Pero los yakuzas son japoneses, porque... Fuck. Bueno, está bueno el centro cultural chino. A mí me ha gustado. Uno de los edificios más característicos de todo San Francisco es la pirámide transamérica. ¿Qué le parece a usted? Muy original y ni siquiera se ve la punta. No, 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 miren. Como tremendo edificio hacia arriba, una pirámide, un rascacielos pirámide que está ahí. Está muy bueno, ¿eh? Está bonito. Miren, aquí en San Francisco hay de estos baños públicos, que es como una cápsula. Y cuando uno tiene necesidades urgentes, vamos a operar el botón. Se abre esto. Eye Comfort. Eye Comfort, señores. Miren esto. Y huele muy bien. Bye, bye. Bye, bye. Y aquí uno puede hacer sus necesidades totalmente gratis. ¿Qué les parece? Ojo que aquí dice, esta agua no se puede beber. O sea, te puedes lavar las manos y todo. Pero, está muy bien, ¿eh? Aprobado. Estoy, no sé ni dónde estoy, sinceramente. Hay unas vistas en todos lados. Nos metimos como una estación, que es la que está aquí. Quiero ver las letras desde lejos. Al frente mío hay más cosas, pero por acá, miren, están los rascacielos de San Francisco. Por acá rodean básicamente todo eso. Y este es el puerto de San Francisco, que es ese edificio que está ahí. Ahí pueden ver las letras a mis espaldas. Acá acaba de llegar un ferry, que no se los quiero mostrar aún, porque... Estoy viendo algo que es espectacular. Aquí vienen a encontrar a mis compañeros. Quiero ver qué les pareció lo que estamos viendo aquí en el puerto de San Francisco. Es espectacular. Estamos con una vista acá disfrutando. Y miren, hay gente llegando en el ferry. Es espectacular. Es espectacular. El puente es un espectáculo, ¿eh? Es un espectáculo. ¿Cómo se llama? Miren, aquí tenemos un ferry que acaba de llegar, pero acá está el puente. Este puente, mírenlo nada más, lo vamos a recorrer un poco juntos. Pasan autos por arriba y por abajo. O sea, imagínense el nivel de ingeniería espectacular que tiene esto. Tremendo. Este es el Oakland Bay Bridge. El puente Oakland. Está espectacular. ¿Qué les parece? Esto acá está como abandonado, ¿sí? Está bastante abandonado. Pero el puente como tal, allá a lo lejos, no sé, a mí me encantó. No sé cómo voy a quedar cuando veamos por primera vez el Golden Gate. Que todo lo que hemos recorrido el día de hoy ni siquiera lo hemos visto de lejos. Nada. Va a ser eso realmente impresionante. Aquí contamos con otro mirador que está incluso aún mejor que el que estábamos recién, que es el Pier 14. Tenemos aquí esta pasarela. Está bonita. Está bonita. Y obviamente el puente a mano derecha. Tiene estos detalles con cerámica aquí. Nada. Espectacular. No hay tanto viento, ¿ah? Pensé que podía haber más viento. Por suerte no. Pero miren. Miren lo que es esto. ¡Uh! ¿Y los asientos se mueven? Ah, los asientos se mueven. Bueno, si te quieres marear. There you go. There you go. Y ahora sí hemos llegado al final del muelle. Aquí, señores, tienes tremenda vista de los edificios, del agüita, del puente. ¿Qué es ese puente? ¿Qué es ese puente? ¿Cuántos kilómetros serán? Así al ojo. Eh, dos. Dos kilómetros. Yo igual le tiro sus tres. Es harto. Tremendos pilares que hay sobre el agua. Google debe ser. Google debe ser, ¿cierto? Las dos muestras mías. Sí. Yo quedé sentado contento. ¿Tú estás contento? Sí, estoy contento. ¿Estás disfrutando harto? Sí. Hoy estamos con los cuerpos cansados. Muchos piques. Ayer dormimos, pero... Mal. Pésimo. O sea, muy mal. No, no lo mostré el bus porque... Yo sabía que iba a ser algo así. Nos robaron los asientos. Nos tuvimos que ir en otro. No sé, fue loco el viaje. Fue muy loco el viaje. Bueno, acabamos de descubrir que este puente, el puente de la bahía que se llama en español, mide casi tres kilómetros. 2.822 metros para ser exactos. Así que aquí anduvimos acertando con Cottage. Fernando se cayó. Nosotros somos los winners. No solo en Los Ángeles tenemos las Cybertrucks. También en San Francisco. ¡Qué locura de vehículo! Impresionante. Imponente. Todo el mundo viene y le saca fotos. Tremendo. Estamos ahora en lo que perfectamente podría ser un aeropuerto. Perdón. Perdón. Pero en realidad es un terminal para subirse a un crucero. Estoy caminando para poder mostrárselos, pero tremenda ni que terminal para subirse a un crucero. Miren, toda la gente que hay aquí esperando para poder abordar. Creo que este terminal es más chico que el crucero en sí. Y ahora vamos a ver el crucero de todas las personas que están esperando ahí. Aunque creo que para allá no vamos a poder acceder. No, creo que no se puede. Aquí está como toda la zona de trabajo. Ahí está todo cerrado. O sea, esta... Me da la sensación que es un lugar privado. Al cual no vamos a poder acceder. Pero de todas formas, vamos a ver, aunque sea la cola del crucero. Y ya se está empezando a ver, muchachos. Oh my God. O sea, miren. Aquí termina el crucero, como verán ahí está toda la silueta. Ahí tiene una ala que es más alto que la terminal en sí. Y llega hasta allá, o sea, gigante. No estamos en la mejor posición para verlo, pero gigante. Ahora vinimos al Muelle 39. Uno de los más característicos de toda la ciudad. Ya que hay un montón de cosas por hacer. Por ejemplo, acá tenemos un acuario. Por allá hay como estacionamiento de lanchas, de yates, de todo. Acá tenemos una cafetería, Hard Rock Café, que es conocida mundialmente. Por allá tenemos The Dog House, que es eso de ahí, que venden hot dogs. Bueno, el hot dog, si quieren un hot dog, cuesta 7 dólares. Y por acá también tenemos otras cosas. Anda mucha gente. Este lugar de aquí es muy, muy turístico. Miren la pasarela de allá arriba está preciosa. Ahí hay una tienda de souvenirs, only in San Francisco. ¿Y por acá qué es esto? Ride the Flyer. No sé qué es esto. Hay una escalera mecánica aquí para allá. Miren toda la gente que anda aquí, es tremendo. Hay parrillas, cosas para comer. Vamos a ver de todo. Está llenísimo. O sea, aquí llenísimo. Vamos a subir al segundo piso, a ver dónde nos lleva esto. Los muchachos se me adelantaron, fueron a otro lugar. Vamos a subir aquí. Creo que no hay problema que suba acá. Interesante. Está bonito el que está en las alturas del Muelle 39. Les voy a ir mostrando aquí más locales comerciales arriba para comer. Productos marinos. Está bonito, ¿eh? No sé qué les parecerá a ustedes. Pero tiene su encanto poder caminar por acá como un segundo piso. Ahí hay otra tienda de regalos de Alcatraz. Avanzas un poco aquí y te pierdes. Hay un montón de cosas para ver, hacer. Está muy bueno. Bonito. Me gustó. I love it. Ahora vamos a buscar a estos muchachos que se fueron a un lugar aún más espectacular. Ahora no sé por dónde bajar. Aquí te metes un lugar y te pierdes. Nuevamente estamos llegando al final de un muelle. Aquí les quiero mostrar varias cosas interesantes. Es un punto de vista muy bueno el que tenemos por aquí. Por allá hay un montón de gente. Pero un montón, miren. Y se ganan ahí para ver a los lobos marinos. Las focas que están ahí en el agua. Un montón de gente viendo los lobos marinos. A mí la verdad, los lobos marinos no es que sea mi animal favorito, ni mucho menos. De hecho he visto en Valdivia, he visto lobos marinos. Hay un montón. También en Antofagasta los he visto. Así que no me llama la atención ir a verlos, sinceramente. Pero como verán, para la gente es una atracción muy interesante. Y ahora por acá seguimos. Aquí están mis muchachos esperándome. Miren. Si les muestro acá en uno, pueden ver ya cosas. Si saben de algo, ya lo estarán viendo. Pero vamos a preguntarle de aquí qué les pareció este mirador del muelle. ¿Cómo están? Algo pequeño problema. ¿Qué pasó? No queremos mirar a nuestra espalda. No, sí, ya vi. Sí, sí, ya vi. Qué bueno que la niebla lo tapa, ¿ah? No, no, ahí me encantaba. Es lo mínimo para no... Es impresionante. Es impresionante. Miren. Les voy a mostrar para empezar. Esta es la famosísima prisión de Alcatraz. Aquí es donde estuvo el famoso Alcapone. Miren esa prisión preciosa. Y para acá. Vengan conmigo, por favor. Ahí sí. Y para acá se ven lo que son los pies del Golden Gate. Pero afortunadamente la niebla, la niebla famosa de San Francisco lo tapa. Porque no nos queremos hacer ningún tipo de spoiler. Queremos ver ese puente en su máximo truendor un día soleado. Y se supone que mañana es ese día. Ojalá sea el sol. Y lamentablemente no vamos a poder ir al transporte. Están todos los tickets sold out. Estaba todo agotado. Lamentablemente una pena, ¿cierto? Nosotros teníamos todas las ganas. Teníamos que haberlo reservado con la instalación. Teníamos las intenciones, pero no creíamos que ya están tan... Tan como ocurrían. Sí, así que si vienen, saquen los tickets con tiempo. Y cuesta 50 dólares. Mr. Benjamin Franklin, ¿dónde estamos ahora, Cotips? Ahora mismo estamos en un lugar totalmente hermoso. La plaza de Washington. ¿Qué le parece esta plaza verde, limpia, impecable? La gente disfrutando. Baños gratis. Baños gratis. Bien ahí San Francisco. Baños públicos en hartos lugares. Hay gratis. Hablamos a Don Benjamin Franklin, pero... No sé cómo decirle la joya, la corona. Por favor. Por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta iglesia, señor? Vamos a acercarnos un poquito para mostrárselas mejor. Atrás mío está la iglesia de San Peter y Paul. ¿Qué locura es esto? ¡Qué tremendo cacho de iglesia preciosa! Tiene unas letras en italiano ahí. Pero el universo... ¿Qué? Para el universo. Para el universo, señor. ¿Para el universo? ¿Italiano? Italiano. Miren. Está preciosa. Yo creo que está más linda que la que vimos de Nantes. Me gustan los toques dorados. Uy, se largó el viento, ¿ah? Nos queda un lugar más que visitar antes de ir a nuestro... ¿En este tour? En este tour. ¿Qué está haciendo? No sé qué está largo estamos dando. Estamos haciendo una... ¿Cómo está don Fernando? ¿Está bien? ¿Está listo? Bien, un poco. Salto, pero bien. Seguimos dándolo todo aquí. Hay que seguir. Suscribanse. Suscribanse. Hemos llegado a los pies de la torre Coyt. Que es la torre que está acá en mis espaldas. Tremenda, ¿ah? Se ve bastante grande. Es alta. Y ya tan solo a los pies de esta, miren, tenemos muy buenas vistas. Nuevamente vemos todo lo que es el centro downtown. El puente que estuvimos delante. Nada, está muy buena la vista de aquí. Vamos a ver si nos podemos acercar un poquito para mostrarles mejor. Ahora sí que sí. Miren la vista que tenemos aquí. Está muy buena. Y si estuviera despejado, estaría aún mejor. Miren, tremendo autazo clásico, deportivo. Este es un Datsun. Curioso, ¿ah? Está muy bonito. Y para este día de sacrificio, miren, nos pedimos unos hot dogs. El de Fernando. El de Cottage. Y unas alitas de pollo que se ven, la verdad, muy buenas. Así que vamos a degustar esto. Nuestro almuerzo del día acá en San Francisco. Esto costó, si no me equivoco, 18 dólares. Todo esto. Señores, ya tenemos nuestra habitación, nuestro acceso a la Hostal. ¿Dos veintiuno? Dos veintiuno. Nuevo lugar donde pasaremos la noche. Está bueno, ¿ah? Está bastante grande. Nada que decir. Tome el cottage. Haga los honores. Esta es la llave, blanca. Nos han recibido de muy buena manera. Nos han recibido de manera espectacular. Uh. Uh. Prendamos las luces. Tenemos, tenemos refi. ¿Qué dice? Tenemos refi. Miren. ¿Tenemos escritorio? ¿Tenemos? Cama. Cama individual para cada uno. Tele. Un refri. O sea. Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo. Está muy buena. Esta pieza yo la encontré. Yo la encontré muy buena. Ah, y esto, miren. Qué detalle aquí para lavarse las manos en medio de la pieza. Pero, pero, pero. Y a ver las vistas, las vistas. Oye, mira. Secador de pelo. Secador de pelo. Qué vista. Qué vista. Ah, espectacular. Espectacular. La mejor vista que hemos tenido en mi vida. Oh, choqué con una maleta. Bueno, esto nos costó la noche, se los voy a decir. 126 mil, 100 pesos la noche. Pero, a mi parecer, está mejor que el que nos quedamos en Los Ángeles. Sí. La ubicación está excepcional. Estamos cerca. Y, Fernando, haga el test de la cama. A ver. A ver. A test de la cama, a ver. A test de la cama, es suficiente. Mejor que Los Ángeles. Mejor que Los Ángeles. Los Ángeles sonaba como madero. No, antes está bueno. Está bueno, ok. Bueno, estamos. Sí, sí, muy bien. Estamos bastante bien. Feliz, feliz. Feliz. A ver, a ver. Me voy a sentar aquí. Permiso. Esta sí. Sí. No, sí, aquí. Aquí, ahí. Aquí se ve. Más cómodo. Suena un poquito, pero está muy bien. Y eso, señores. Vamos a quedarnos aquí un rato. No sabemos qué vamos a hacer más tarde, pero yo creo que vamos a terminar este video curioso, recorriendo las calles sin ningún tipo de plan. Ningún tipo de rumbo, pero encontramos muchos tesoros. Sí, aventuras. Así que, como siempre, gracias por ver. Dejen su like y nos vemos en un próximo video. Chau. Siempre se me olvida mostrarle el baño. Ahora se los voy a mostrar. Restrooms. Para hombre y para mujer. Vamos a ver. Abrimos por acá. Entramos. Vamos a cerrar la puerta antes de... Ahí está, con pestillo. Bueno, tenemos aquí cosas curiosas, ¿ah? Para empezar, tenemos esto aquí, que es como un temporizador. Que se supone que esos 10 minutos es lo que funciona el extractor que tenemos aquí. Le puede dar más tiempo y está bien, está bien. Pero lo que me dijeron aquí los muchachos, algo muy curioso es el lavamanos. O sea, para que funcione este lavamanos, lo que hay que hacer es tirar la cadena. Miren, voy a tirar la cadena del inodoro y sale el agua. No sé, será un método de ahorro. Está bueno, está bueno. Digamos que está bueno, ¿cierto? Y aquí nos dicen... Water is in reverse. Sea is hot. H is cold. Así que nada, esta es la ducha. Y esto es. Lo único que encuentro aquí es chico. No sé si habrá más baños dentro del mismo piso, pero si es solo este, en la mañana esto va a estar repleto. Bueno, bueno, ahora sí que sí. Bye, bye.